Pues desde la selva peruana, desde Pucallpa, te estoy saludando y es para algo que muy pocas veces lo hago, pero hoy te cuento. En la mañana estuve viendo, como siempre, un poco todos los canales de televisión y me detuve cuando lo vi al coronel, que todos lo conocemos aquí en Pucallpa, en Ucayal y sobre todo como un benefactor, como un mecena, como un hombre muy centrado en el amor al prójimo y sobre todo ser una persona que sabemos que es muy cristiano, es muy cristiano. Y ustedes saben que me refiero al coronel Juan Silva Bocanegra y a su esposa, la hermanita Kimberly. Hoy día, muy temprano, mientras los otros canales estaban con noticias, comentarios y sobre todo situaciones tan fuertes o difíciles en el país, veo, me detengo y comienzo a observar el rostro del coronel Juan Silva Bocanegra y veo un rostro angelical, un rostro donde se siente, se percibe el amor al prójimo. Porque el ver la presencia del coronel con su esposa en diferentes lugares de la costa, de la sierra, de la selva y sierra profunda con el frío que rompe los huesos y con el calor sofocante, él siempre con ese rostro angelical llevando ayuda, ayuda humanitaria. Porque es sumamente reconfortante saber que todavía hay personas que sienten, que se ve a cada instante el amor a su prójimo. ¡Gracias!